saludos amigos buenos días aquí vamos a darle un poquito de pasta de huevo a los pajaritos vamos a ver los pucioncitos como están esta pasta de huevo es fresca yo la hice ayer la preparé ayer estos dos nacieron ayer tienen poca comida en el puro ya están chiquitos todavía ya están haciendo padre después más tarde le doy otro poquito es que están muy pequeños están muy chiquitos estos campeones si están creciendo aquí tenemos dos blancos y un amarillo y esto va a ser blanco porque el plumoncito se nota por el plumoncito que le va saliendo los cañoncitos de la pluma que son blancos estos pájaros se ve que van a ser grandes ellos siguen pidiendo pero ya tienen el buche muy bien ya no se le puede dar más nada ellos siguen pidiendo pero ya están llenos ya no se le puede dar más vamos a traerlo y y y estos tienen el nido este en candela le voy a cambiar el nido vamos a ponerle un nido más limpio vamos a ponerle un nido más limpio este nido es que la valga déjame traer un nido vamos a ponerle un nido más limpio ahora que lo pongo en agua y lo lado bien con detergente y con cloro estos son los nidos que compré ahí vamos ahora sí vamos a darle su comidita vamos a ponerle un nido más limpio aquí queda unos papelitos aquí se ve hasta muchos papeles no ya tenemos que ponerle un nido más limpio y 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 ya se sabe de donde es, no hay confusión yo lo voy a sacar de ahí y y se lo voy a poner a esta pajarita ahí esa es la cosa ahí va a estar mejor lo veo muy flaco, muy guabinado que la otra lo termine de criar y ya la otra que se ya se ponga y y y este nido a lavarlo a lavarlo no estos son los nidos estos son los nidos que yo voy a sustituir que yo digo que tienen como unos nidos que me han dañado las paticas de puros pajas por eso yo compré los nidos nuevos esos ya los voy a botar todos y y y y y y y y estos son de los chiquitos, estos son los últimos que me quieren de los chiquitos vamos a limpiar un poco el nido eso pero ahorita se lo voy a tener que cambiar también ahorita se lo voy a tener que cambiar también porque ya lo veo un poco sucio ya y 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